Quise ser una estrella de rock'n'roll Quise llegar a ser como el vicio rey Ser famoso en todo el mundo Y en la lista ser número uno Sensaciones y emociones Y en la tele un show de los mejores Quise ser una estrella de rock'n'roll Pero los años pasan y te quedas atrás La vida sigue y tú todavía Soñando estarse aquel día Con errores y frustraciones Y también con mis presiones La 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 A-ha, a-ha, yeah A-ha, a-ha, yeah